Estamos terminando una semana donde varios ministros rindieron cuenta ante el Parlamento. Hoy hicimos reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con la presencia del Canciller Felipe Solán. El informe del Canciller y el funcionamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores es fundamental para entender cómo impacta nuestro cierre de las fronteras en materia comercial, en materia de política de seguridad, en materia de acuerdos internacionales y cómo impacta también para la Argentina el cierre de otras fronteras por esta epidemia en el mundo. El trabajo en comisión por videoconferencias para muchos es nuevo, para muchos es novedoso, a muchos les cuesta, pero es el Congreso que viene, un Congreso vinculado a la tecnología y a reducir gastos, transformando la distancia en conectividad y apostando a la nueva tecnología como protagonista de la democracia. Gracias por ver el video.